No way, okay Dime que tú quieres Dices que lo nuestro no se puede Hay tantas mujeres Pero me encanta como lo mueves Tú Que tú quieres yo te digo Si te preguntas, baby, solo somos amigos Habla claro que lo que Cuando llegue a la isla, dime si vamos a aprender Eh, eh Que tú quieres yo te digo Si te preguntas, baby, solo somos amigos Eh, habla claro que lo que Cuando llegue a la isla, dime si vamos a aprender Eh, eh Ella no sabe, pero quiere aprender Fuma pa' no pensar en el mañana, en el ayer Dice, está confundida, ya no sabe qué hacer Lo hacemos como amigos, pa' tirar, no hay que querer Lo nuestro es un secreto, nadie tiene que saber Ni sabe lo que siente, cómo te voy a entender No hay miedo de amar, ni temo de querer Pero si te enamoras seguro vas a perder Le vas a hacer infiel, baby, tú estás segura La vida es muy corta, así que no te hagas la dura No hay tiempo que perder Cuando llegue a la isla, te busco que vamos a resolver Eh, eh Que tú quieres yo te digo Si te preguntas, baby, solo somos amigos Eh, habla claro que lo que Cuando llegue a la isla, dime si vamos a aprender Eh, eh Que tú quieres yo te digo Si te preguntas, baby, solo somos amigos Eh, habla claro que lo que Cuando llegue a la isla, dime si vamos a aprender Eh, 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 por favor no te ilusiones No mezcles lo físico con las emociones Bebé no soy tuyo, no quiero que me controles Solo somos amigos, no estamos pa' relaciones No me lo menciones, no me hable de él Sé que estás con él cuando no contesta el ser Se te nota en la cara, tú eres un infiel Ya llegó mañana, pero me quería pa' ayer Ya se la da de dura Tú quieres ser infiel, tú estás segura No hay tiempo que perder, qué más vamos a hacer Cuando llegue a la isla te busco y vamos a resolver Eh, eh, que tú quieres yo te digo Si te pregúntame bebé, solo somos amigos Eh, ahora claro que lo que Cuando llegue a la isla dime si vamos a aprender Eh, eh, que tú quieres yo te digo Si te pregúntame bebé, solo somos amigos Eh, ahora claro que lo que Cuando llegue a la isla dime si vamos a aprender Eh, eh, eh Eh, 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 eh